Hola amigos, hoy estamos diciembre 27 de 2018 y la frase del día de hoy es Sueña como que fuéramos a vivir para toda la vida, vive como que solo fuéramos a vivir el día de hoy Sabes, tenemos que soñar a lo grande, no tienes que pensar que voy a hacer la vida muy fuerte Sino que tienes que soñar a lo grande, pero también tienes que vivir el día a día Y disfrutar los momentos bellos de cada día Hasta la próxima